¡Mira! ¡Mira eso! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¿Qué haces usando hacks? ¿Pero qué hace usando hacks, tío? ¿En Deadmatch? ¡Qué necesidad! Pero si no, ha empezado todavía la serie oficialmente, tío, y ya me estoy enfrentando a H2, tío. Si miras en la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace directo a SkinClub, desde el cual sea la cantidad que sea la que vayas a depositar para abrir cajitas de Counter-Strike, te van a dar un 15% de bonos para que lo disfrutes consiguiendo la skin de tus sueños o gradeándola por la de locos, la que todo el mundo quiere. Y además, recordaros que todos los depositantes entráis en un sorteo mensual de algo pepinísimo. ¡Suerte para todos! Hace como dos días, y digo como dos porque no sé cuándo subí el último vídeo, resulta que os enseñé cómo había palmado la cuenta de Einhacking, la cuenta de los hackers, la cuenta de los chetos. Los que seáis nuevos no es que yo utilice hacks, es que nos enfrentamos a gente con hacks. Así que esta mañana y después de haber leído comentarios, que cuando en un vídeo digo ¡Voy a leer comentarios! Los leo. Y todos me habéis dicho que, joder, no podéis vivir sin esos vídeos, así que he tomado la buena decisión de crearme esta misma mañana una cuenta y subirla a nivel 2. Lo que me queda ya, solo esto, que es una partida de Edmatch. Así que, mientras la jugamos, os explico absolutamente todo. Bueno, para todos aquellos que seáis nuevos, me mola porque por lo menos lo podemos explicar. La cuenta de los hacks no quiere decir que yo vaya a utilizar hacks, quiere decir que nos vamos a meter en partidas contra gente, que la posibilidad de que lleven chetos es más alta que la vida entera, porque no tenemos prime y eso conlleva que me voy a curar un poco. Para jugar con Petty lo que tenemos que hacer es subir a nivel 2. Está a la cuenta a una partida de subir a nivel 2, lo que quiere decir que el día de hoy comenzamos con la serie. Máximo dos partidas vamos a poder jugar, porque cuando no tienes ni rango te hacen esa púa, tío. Pero estáis viendo esto, estáis viendo eso. Qué cuatro putos bots de espaldas. Hola, chavales, os dejo los mejores momentos de la última partida para subir a nivel 2 y nos vemos cuando ya lo tenga. Mira, mira eso. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces usando hacks? ¿Pero qué hace usando hacks, tío? En Deadmatch, qué necesidad. Pero si no, ha empezado todavía la serie oficialmente, tío, y ya me estoy enfrentando a H2, tío. Lo único que pido es subir a nivel 2. O sea, ya sé que son bots, pero macho, estoy matando y estoy jugando, tío. Súbeme. ¿Qué haces de Prefire? Rata. Muerte. Me matan. Wow. Bueno, el Letuchi. Increíble. Cómo va volando, chavales. Por favor. ¡Por favor! ¡Súbeme! Y una mierda. Y una mierda. ¡Wow! Bueno, pues nada, chicos. Venga, corte por aquí. Voy a jugarme otra partida entera. Tres, dos, uno. Lo he peinado entero, por favor. Subidme al 2. O sea, es literalmente imposible que no me suban. Y dame una caja de las nuevas y la vendemos. No quiero ver lo que me habéis dado. No me han dado nada. Ojo, empieza el show. Empieza el puto show, todos los mapas. Primera partida oficial de compañero. Para todos aquellos que no sepáis cómo funciona, lo que tenemos que hacer es... Gana 10 partidas de compañero para mostrar tu grupo de habilidad. El día de hoy vamos a tener solamente una partida. Entre todo lo que hemos visto ya... ¡Bah! A partir de este momento, jugaremos dos partidas por episodio hasta que completemos tener el rango oficial de Contrastoy. Que a saber qué nos dan. Y por cierto, más os vale apoyar. Esta sería muerte porque es que si no los hago por patines. Corro, huyo. Vale, vamos a ver de dónde son primeros enemigos oficiales. Este no tiene ni nada. Ultrapidoras no dice nada. El otro, ruso. No dice tampoco mucho. ¡Oh, no! ¡Eh! ¡Que tengo compañero! ¡Eh, yo! ¡Qué micro! ¿Are you hacking? Ok. Es horrible, es horrible. Tú, micro, sí. Ok, follow me. I'll go first. Bueno. Brother. Vale, ha saltado. Hay que avanzar. Hay que avanzar, bro. ¡Uh! Un pipí. Pipí agradable. De las que da muchas. ¡Falló todo! ¡Falló todo! Tres balas. Wow. ¡Que llevo dos horas calentando para esto! ¿Qué dices? ¡Cállate! Te muteo. Muteo. Bueno, cuidado, eh. Cuidado lo manco que estoy yo, ¿no? Vamos de rush, hermano. A ver si puedes hacer algo. Yo te espero a que entres. Buen trabajo. Sí, porque para que entre yo el primero. Tengo que lanzar una flash. De las que molan, tío. ¡Vamos! 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 Dios, qué lento eres. No te preocupes, hermano. Papá ha llegado. Tú ya no te me escapas. ¡Off, kids! ¡Ay, ay, ay, ay! Que me están llamando, niño. Voy a intentar meter por debajo la escalera. A ver si se la podemos hacer. Acá hay uno con cacharro, ¿no? Bueno, como se carguen, yo me pego un tiro ya, ¿eh? Primera partida. A mí no me gustan. Tranquilo, bro. ¡Vamos! ¡Volando! ¡Flying! Ojo, ganar las 10 primeras sería la hostia, ¿eh? Nos quitaríamos mucho camino, ¿eh? Brother, ¿sabes qué está permitido matar, no? O sea, el juego consiste en ello. Bueno, pues nada, chavales. Nos ha tocado un cheto en la primera partida. ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! ¡Piri, pi, 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 pi! Bueno, nada, chavales. Primera partida. Se nos va la mierda, ¿eh? El tío ha tirado la bomba abajo. ¡Bajo! Me encanta este juego. Como ya dije hace mucho tiempo en un episodio, venimos aquí a pasarlo bien. Así que cada vez que me mate el hacker, yo voy a sonreírle. Creo que es lo que más le puede joder, tío. Toma. Chicos, pero no te cantes tanto. Es que así... O sea... Primera partida, chavales. O sea, como palme las 10 del principio por hacks, yo me pego un tiro, ¿eh? No hay igual hacks. Pero que nos sigues juzgando de llevar chetos. Pero ¿cómo nos puedes estar juzgando si estás haciendo la puta peonza, cabrón? ¡Eh! Mira, que flash. Buenísima. ¡FREFIRE! Tengo miedo. Vuelvo. Vale, te la dan por el otro lado. ¡Wow! ¡Salto para que no me la pegue! Yo voy saltando, ¿eh? ¡Bah! ¡Qué piña! ¡Bah! Ni en el aire, ¿eh? Vale, los lleva súper bien configurados, tío. Es buenísimo. Es buenísimo. Hostia, ¿cuánto echaba de menos esta serie, tío? De verdad. Es que es meterme a jugar y se me pone los pelos de punta. Esto despeja mucho más que un café. Te pone de una mala hostia ya de primeras. Pero ante todo... Siempre la sonrisa, chicos. ¡Déjame a tu colega! Hostia, que mata al hacker. Hostia, que mata al hacker. Me parto. Me parto. Toma doble, cerdo. Seguimos repartando, ¿eh? No hay problema. Él cuando lanza pipas no va a hacer nada. A ver qué pasa si metemos ese fuego ahí. Igual se quema, ¿no? A ver qué pasa si metemos esta piña aquí. Nice wallhack. Él no lleva nada. No, no. Él no lleva nada. GG. Very funny game. Yeah, thank you for the game. Gracias por la partida. De verdad, buenísimo. Bueno. Chicos. Bienvenidos a la nueva serie. ¿Esto queríais? No, perdón. No, la hostia. Nos vemos, chavales. Como siempre, recordad apoyarlo. Cuanto más me gusta y más suscripciones tenga este vídeo, antes se vendrá el siguiente. Nos vemos. Adiós. Adiós.